¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén hiper recontra mega sensualmente bien ¡Suscríbanse al canaaaaal! ¡Haz eso a puta madre ni para los camiones, tú! ¡Mis patitos hermosos y suculentos! Hoy les traigo un video un poquito diferente ¡PORQUE DE VERDAD! Porque es un video más entre tú y yo, aquí, entre nosotros y... Hoy les traigo una historia, porque esto nunca lo había hecho en este canal Y dije, ¿por qué no empezar a contarles un poquito de historias trágicas que me han pasado? O historias emocionantes, no lo sé, carajo El punto es que sean historias Y si les gusta mucho este video o esta sección, haré otra No se preocupen, amigos, porque si no te quieres quedar a ver esta historia Te puedes esperar al video del viernes, donde sacaré un video normal como todos los que hago Ahora sí, amigos, vamos a comenzar con esta historia trágica Con esta historia traumante ¡Una historia muy intensa! De esas que solo pasan en la Rosa de Guadalupe o en la señorita Laura ¡Y no ya se es mío! Bueno, no tan intensas Digo, no creo que alguien se pelee por un personaje de anime Ok, ya, Pato, cálmate, carajo Hoy les vengo a hablar de una experiencia que tuve hace algunos años Todo pasó hace como 5 años más o menos Cuando iba a la preparatoria, porque sí la acabé, no como la Mars, que no la acabó Yo me considero una persona comprometida con lo que hago Ya sea en la escuela, en el trabajo o incluso en las relaciones amorosas Pero esta vez no sé qué me pasó, todos somos humanos, por lo tanto es normal que pasen cosas así Hagan de cuenta que yo estaba ya en esa época de exámenes Donde tú tienes que ponerte a estudiar En la escuela donde yo estaba teníamos que estudiar tiempo completo Porque eran exámenes según difíciles y muchísima, muchísima tarea Por lo tanto no tenía casi tiempo de ver anime Y yo dije, bueno, vale, 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 no vamos a ver anime Porque estamos estudiando Y puedo hacer una pausa, ¿no? Hasta que llegó a mis manos el anime de Fullmetal Alchemist Sí, amigos, Fullmetal Alchemist Tengo que decirles que es uno de mis animes favoritos, carajo El punto es que cuando empecé a ver ese anime Yo sabía que me iba a picar viendo ese anime Yo lo sabía Y aún sabiendo eso dije, no importa, lo voy a ver, carajo No me interesa, vamos a verlo Puedo estudiar y ver anime Puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿cómo no? Ese fue mi error, amigos, ese fue mi error Porque me entero que empezaban los exámenes Digamos que todos los días teníamos un examen Y hay una materia no específico que a mí me cuesta muchísimo Que es una que se llama, no sé si ustedes la lleven Estructura Socioeconómica de México Nunca la entendí Pero esa materia la detesté con toda mi alma Es como algunas personas que detestan las matemáticas Que detestan la física, química y todo eso En mi caso no, en mi caso era Estructura Socioeconómica de México Yo sabía que era malísima para esa materia Y aún así, insisto, comencé a ver el anime Para no ser tan larga esta historia Resulta que yo me puse a ver el anime de Estructura Socioeconómica No, esperen Me equivoqué Resulta que yo me puse a ver el anime de Fullmetal Alchemist Y comencé capítulo tras capítulo Tras capítulo tras capítulo Aún sabiendo que en dos días tendría el examen De esta materia que no me gusta y se me complica mucho Pasan las horas, yo sigo viendo anime Y digo, bueno ya, vamos a dejar de ver anime Y voy a estudiar para el examen del otro día Que me tocaba matemáticas Primero me tocaba matemáticas Y luego me tocaba Estructura Socioeconómica de México Casi no estudié para matemáticas Porque a mí me gustan mucho las matemáticas Por lo tanto tengo cierta facilidad para esa materia Y eso hizo que me confiara aún más Entonces yo me acuerdo perfectamente como ese día yo llegué de la escuela de haber presentado matemáticas Estaba bien feliz porque me había ido bien en el examen Prendo la computadora, me pongo a ver Fullmetal Alchemist Y les juro que me pasó eso que siempre he dicho en mis videos Un capítulo más allá Así me pasó Dieron más o menos como las 6 de la tarde o 7 de la noche No me acuerdo Cuando dije, vale ya, 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 ya Voy a dejar de ver anime Voy a ponerme a estudiar Y luego regreso a ver otro ratito anime Entonces me puse a medio estudiar un poco Pero en mi mente yo tenía como el ¿Qué va a pasar en el siguiente capítulo? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Alguien que me diga Bueno, eso cuando dije Voy a estudiar una hora Y luego veo una hora anime Luego regreso a estudiar Y vuelvo a ver otra hora anime Y así hasta que de, no sé, la madrugada Yo qué sé, carajo Pues no me funcionó, amigos No me funcionó Porque cada vez que estudiaba No me concentraba Y cada vez que veía anime Se me olvidaba lo que ya había leído O lo que ya había estudiado Tal vez a algunos de ustedes Sí les funciona estudiar y ver anime al mismo tiempo Pero a mí no Conmigo no hace el caso El punto es que yo iba súper confiada en la escuela Diciendo, sí estudié, sí estudié ¿Cómo no, carajo? Sí estudié Llegué al examen Y no me acordé de nada Lo peor que me puede pasar a mí en un examen Es llegar y estar en blanco No, me pongo terrible Casi me da un infarto ahí en la banca Empecé a sudar Empecé a ponerme nerviosa Y dije No, 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 Pato Por favor, acuérdate, acuérdate, acuérdate Eh, tú viste esto Sí lo leíste No, alguien que me ayude Y bueno, traté de responder el examen como puta Obviamente pasó lo evidente, amigos Si les dijera con qué calificación Reprobé esa materia De verdad se quedaría en No manches, Pato No Fue la primera materia que reprobé en toda mi vida En toda mi vida Y reprobar me refiero a llevarme el extraordinario Sí, amigos Así de cruel estuvo esto La calificación, amigos Con la que reprobé esa materia Fue con 5.95 Pensando que la materia la pasas con 6 Me faltó .05 décimas O sea, ni siquiera una décima .05 décimas para pasar la materia Así de cruel estuvo eso ¿Saben el coraje que me dio cuando me entregaron el examen? Me dieron mi calificación final Y me dijeron sacaste 5.95 Estúpida A ver si ya te pones a estudiar para la otra Y dejas de ver Fullmetal Alchemist Bueno, no, no, no me dijeron eso Respira, Pato, respira Examen extraordinario significa No sé si en otro país recursa O no lo sé Pero tienes que presentar un examen Al final del semestre Donde te viene sobre todo lo que vieron en el semestre Si no lo pasas te vas a segunda oportunidad Si no lo pasas te vas a tercera Y si no lo pasas te botan de la escuela Algo así Era mi primera vez reprobando una materia Por lo tanto yo dije En la madre yo no me voy a ir a segunda oportunidad Porque no No, no Entonces obviamente me despedí de mis vacaciones Me despedí de mi vida social Durante los meses que son de vacaciones Porque me puse a estudiar como loca O sea, acabé fullmetal Pero reprobé Y si amigos Esa es la historia de cómo fue que reprobé Una materia por haber visto anime Amigos, de verdad Como consejo No lo hagan No lo hagan No es como que me haya afectado toda la vida O hasta ahorita Porque ya han pasado varios años de eso Ya terminé mi licenciatura Ya estoy estudiando maestría Y bueno, ya no lo he repetido De ver anime Antes de un examen Ya jamás lo volví a hacer Por eso amigos Ahora les digo Si tienen un examen Pónganse a ver anime Nada, cierto Si tienen un examen Amigos, primero estudien Presenten los exámenes Y al final van a ver Todo el anime que quieran Así de sencillo Así de simple Pero bueno amigos Esa fue la historia De cómo reprobé una materia Por ver anime Ya saben que si les gustó mucho este video Me pueden apoyar con una manita arriba Y compartiendo el video Con todos sus amigos También poniéndome aquí abajito En los comentarios de YouTube Alguna experiencia similar Que les haya pasado en la escuela Por culpa de ver anime Los saludos en el pizarro mágico En este video Son para estas suculentas personitas Muchísimas gracias por todo amigos Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos el viernes Con un nuevo video ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!